Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, si estás aquí seguro que hay algún mensaje que te pueda ayudar. Primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja. Vemos tema laboral, tema economía y tema sentimental. Pues vamos a ver tu lectura en el día de hoy. Espero que los seres de luz que nos acompañan nos den esa claridad que necesitas en estos momentos. Trabajo, cuidado en el trabajo, cuidado. Te están hablando de engaño, de alguien que quiere quitarte lo que te pertenece, lo que es tuyo, porque tienes momentos de oportunidades, momentos de sabiduría, momentos de prosperidad, momentos de suerte, momentos de cambios, triunfo y éxito en el terreno laboral, profesional. O me da lo mismo, si es un emprendimiento, si es un nuevo negocio, éxito y triunfo, suerte. Pero personas a tu alrededor que quieren arrebatarte lo que es tuyo, que quieren también lo que tú estás consiguiendo, puede que sufras algún robo material. Así que ándate con mucho ojo, pero no te obsesione tampoco esto que te estoy diciendo, porque te viene la suerte y esta suerte termina en éxito y en triunfo, pero triunfo total. Economía. Para muchos vais a tener que tomar alguna decisión, porque vienen algunos cambios o tienes que tomar decisiones con algunos cambios en tu casa, con alguna reparación o remodelación. Vas a hacer, bueno, pues esos cambios que te los estás pensando o que tienes que tomar decisiones, porque para muchos no saben si hacer esos cambios o esas obras en la casa o cambiarse directamente de casa. Tienes la fuerza, tienes el coraje, tienes todo para hacer lo que te propongas y lo que quieras. Tienes mucho coraje para hacerlo todo y hacerlo bien. Vamos a ver, tema sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja, ahora mismo tú puedes estar como observando o puedes estar sintiendo que está todo como un poco oscuro, como que no ves la luz, como que no ves el avance en tu relación con tu pareja, no ves que esto camine, ves que las cosas están siempre igual, estás en el mismo sitio, que no hay avance. Hay avances, hay avances rápidos, hay cambios de opinión, hay cambios de parecer, hay movimiento, va a haber movimiento, va a haber un gran avance. Sois dos personas que estáis, digamos, ¿cómo te diría yo? El uno para el otro, porque la verdad que hay muchísimo amor, hay muchísimo amor, hay muchísimo amor, pero hay algo, hay una situación que tienes que cortar dentro de tu relación, que está enturbiando este amor tan maravilloso que sentís el uno por el otro, porque sois la pareja digamos perfecta, hay una comunión importante entre los dos, ¿ok? Hay mucho amor, pero tienes que cortar con una situación que estáis viviendo y que está fastidiando esta relación de pareja. O bien pueden ser personas o familiares o tema económico, pero tenéis algo que está fastidiando la relación. Y en cuanto que tú cortes, esas nubes van a desaparecer y vas a ver salir un sol brillante y disfrutar de tu relación romántica de pareja, porque tu persona, tu pareja, es una persona romántica y va a haber un cambio. Y tu persona especial va a tener un cambio contigo, un cambio de actitud. Los cambios vienen rápidos, los cambios vienen rápidos, ¿eh? Va a tener un cambio de actitud contigo. Va a ser, va a mostrar mucho más romántica y amorosa, pero hay que cortar. O bien él tiene que cortar con una situación que hace daño a la pareja, o tú tienes que cortar con una situación que está fastidiando lo que es esta relación de pareja. O sea, algo hay que solucionar ahí. Cada uno tendrá unas circunstancias particulares completamente diferentes y cada uno sabrá muy bien con lo que tiene que cortar. Porque nadie mejor que vosotros individualmente, porque esto es general. Cada uno individualmente sabe qué es lo que tiene que cortar. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación sentimental. Igualmente, vamos a ver tema trabajo, tema economía y tema sentimental. Tema trabajo. Muchos que tenéis empresa, tenéis algún tipo de negocio o algo, vais a recibir una mala noticia en el sentido de que vais a tener como una inspección, una auditoría, algo va a llegar que os va a incomodar. La noticia que llega es una noticia un poquito envenenada. Pero bueno, intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero hay como una inspección, una auditoría, algo. Porque hay mucha gente que os tiene envidia. Los que estáis en un trabajo también estáis rodeados de personas envidiosas que van a hablar cosas que no son, le van a dar vuelta a vuestras palabras, a vuestros comentarios. Si tú cuentas una cosa, le van a dar vuelta y la van a contar de otra manera. Hay como mucho chisme, ¿eh? Ten cuidado, mucho cuidado en el terreno que te mueves y dónde pisas. Y dónde pisas. Si tienes proyectos nuevos o quieres hacer cosas nuevas y diferentes, no lo comentes ni se lo digas a nadie. Reservártelo para ti, ve dando los pasos que tienes que dar, ves avanzando en lo que tienes que avanzar y no cuentes tus cosas y tus proyectos porque se van a malinterpretar. ¿Vale? Terreno económico. En el terreno económico estás pasando un mal momento y vas a seguir pasando un mal momento. No son tiempos buenos ahora mismo para ti en el tema económico. Vas a tener algunas reuniones, vas a tener algunas, bueno, pues, algunas juntas, vas a asistir a lo mejor a algunas charlas porque alguien te va a proponer que vayas a algún sitio porque vas a poder aumentar tus ingresos o vas a poder hacer cosas diferentes. Nada. La economía no va a mejorar, todo lo contrario. Estás pasándolo mal. Y no hay cambios, ¿eh? Y no hay cambios, y no hay cambios. Yo me da mucha cosa cuando salen este tipo de cartas, pero eso es así. En el tema sentimental, ahora mismo no estás en tu mejor momento. quieres salir de la situación en que estás, quieres hacer cosas diferentes, quieres ver mundos diferentes, quieres empezar a vivir, empezar a salir del laberinto donde estás, pero te está costando y te va a costar, ¿eh? Te va a costar porque emocionalmente tienes muchas trabas ahí, tienes muchas cosas ahí y te va a costar bastante salir de la zona donde estás. Tienes que dejar atrás, bueno, pues, también sentimientos, emociones, apegos, creencias, para poder disfrutar de lo nuevo que va a llegar. Porque va a llegar, va a llegar, va a llegar cosas buenas a tu vida, va a llegar, tienes muchas dudas de que eso llegue, pero va a llegar, digamos, el triunfo en el tema sentimental. Pues sí, vienen noticias buenísimas, vas a tener noticias buenísimas, va a comunicarte con alguien estupendo. Muchos, muchas, vais a hacer un viaje, o puede que hagáis ese viaje a conocer a una persona, o en ese viaje vais a conocer a alguien, porque hay unas vacaciones, es un viaje de vacaciones, es un viaje que tú eliges de disfrute, ¿eh? Y en ese viaje puede que te comuniques con alguien o conozcas a alguien. En ese viaje vas a conocer, te vas a comunicar con una persona, o viajas para conocer a esa persona, porque ya antes te has comunicado, porque ahora como nos relacionamos todas las personas con otras personas, que no son de nuestro mismo país, de nuestro mismo entorno, nos podemos comunicar con personas a través del mundo online, tenemos esas posibilidades, puede que estés comunicándote con una persona, esa persona te está hablando sin mentirte, es una persona honesta, es una persona que lo que te habla es en realidad lo que te cuente, lo que te dice. Y si no te estás comunicando, pues te vas a comunicar con alguien que es confiable, es una persona en la cual puedes confiar y a lo mejor puede que viajes a conocer a esa persona con la que te vas a comunicar o con la que te estás comunicando en estos momentos. Esa relación que pueda empezar, que pueda venir, va a ser una buena relación porque para muchos terminaréis pasando por la vicaría, por la iglesia, por el matrimonio, vamos. Bueno, y ahora nos vamos a quedar con este oráculo de los ángeles de la Atlántida. Nuestros seres de luz nos van a ayudar en estos momentos a sacar un mensaje que te pueda ayudar a tener, digamos, esa claridad que necesitas para tus dudas de estos momentos. Esperemos que nos ayuden y que así sea. Bueno, pues el arcángel Uriel te está hablando de confianza y esto te dice, la decepción suele llevarnos a un estado en la vida en el que se desgasta nuestra fe en el yo, en los demás o en la fuente. Uriel te está recordando amablemente que practiques la creencia, la fe y la confianza, ya que las tres están vinculadas al amor. Sencillamente reza una oración amable a Uriel, a la fuente, solicitando desarrollar la musculatura de la confianza y para que se lleve la fiebre de la desconfianza. Al igual que en las altas cimas del maravilloso y confiado Everest, tú avanzarás una vez más con alegría en tus pasos. Siempre puedes confiar en los ángeles, ya que ellos aman por bien del amor. Qué bonito mensaje, me parece que es un mensaje maravilloso y que te puede aportar muchísima claridad y mucha luz para estas dudas que estás teniendo en estos momentos. Pues este es el mensaje de Uriel para ti. No te olvides suscribirte a mi canal, porque con eso me ayudas a crear más contenido. De todo corazón, te deseo un feliz día.